Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy quiero enseñarles cómo reproducir cartus por medio de hijos. Tengo aquí este cartus que tiene tres hijos. Y él está en esta madera, este pedazo de madera, y su lugar es muy chico. Entonces, él casi está sembrado encima. Le voy a quitar los hijos para que se pueda seguir desarrollando muy bien. Bien, para eso vamos a necesitar la canela. Y vamos a cortarlo. Es muy fácil despegarlo. Lo voy a poner aquí para que... Y miren, de donde se hace el corte, pues se llena de canela. Y lo vamos a poner en esta macetita con arena. ¡Gracias!